Y yo sí creo que Bad Bunny se las puede llevar a todas, para donde sea, con lo que yo vi ya, se la puede llevar incluso agarrada como una guagua, varias agarradas del travesaño, mi vida. Ay caballero, ¿por qué Jomil no suspendió el concierto en medio del incendio en Matanza? Bueno, número uno, porque es un insensible, número dos, porque lo único que le importa es su propio ego, su propio todo. Y número tres, por estas razones, que comunicó en este, no, aquí no es, es en el otro, en un amarillo, un amarillo, aquí, en este largo periódico, Jomil le explica a sus seguidores, en el concierto, el concierto de ayer estaba planificado y con un gasto de producción que ya era muy tarde para suspender. Ayer, créanme, que si hubiera sucedido el desastre dos días antes, lo hubiera suspendido. ¡Ah! El desastre debió avisarle a Panchi. Yo te estoy leyendo esto, no porque a mí me interese, sino porque yo quiero que tú entiendas el nivel de talla cerebral de Panchi. Si sucede dos días antes y se lo avisa a él, él lo suspende, porque, coño, ahí sí hay corazón, alma, corazón y vida. Lo hubiera suspendido. Ayer me sentí, me siento mal por todo lo que estamos viviendo aquí en Cuba. Y desde que salí pedí que los aplausos no eran para mí, sino para todos aquellos que están en la caliente. Está duro. Está duro. O sea, ahora la caliente en la que él estaba ya no es la caliente. Ahora la caliente es el incendio de Matanza. Déjame ver qué más dijo Panchi. Ay, mi amigo Panchi, pobrecito. En la caliente, arriesgando su vida y mis condolencias para los familiares. Es lo mínimo que podía hacer. Si hay un artista que ha puesto por encima de mi vida personal al pueblo... No, no, no. Imagínate tú. He sido yo. En las adversidades de mi país, yo siempre he dado el paso al frente. Como en el tornado. Ahí empiezas a sacártelo todo. Y todas las donaciones, vaya, que hemos hecho de a corazón por los nuestros. Y saben que conmigo siempre podrán contar. Bueno, ayer no pudieron, Panchi. Siempre, siempre, siempre no van a poder. Por el respeto que les tengo a mi gente, no he subido ninguna historia de las tantas que me han etiquetado. Pero ahora me hago, hago la pregunta. No podía hacer conciertos ayer, pero en Miami los artistas sí. ¿Por qué se miden aquí todo el tiempo? Miami no es una provincia de Cuba. Cuba. Los cubanos. Y Cuba es donde ustedes están. Y los cubanos que viven en Cuba, que están viviendo ese humo contaminado, son ustedes. ¿Qué manera de medirse a todo el mundo afuera? ¿Qué manera todo el tiempo de sentirse norteamericanos estos indios putumayos? ¿Qué manera de sentirse? Ay, esta gente, residentes de Estados Unidos. Ay, Dios mío, todavía no han aprendido a hacer la cerámica. Están en los recolectores, cazadores, pescadores. Déjame ver a Punch. Y Miami sí, Miami sí podía. O es que acaso no somos todos cubanos. Ya sea en Cuba o en Miami, todos somos iguales, creo. Pero es una moda casarla con los que a ellos le conviene. Siempre es conyomil. Pero me da igual. Mis pensamientos desde el viernes han estado en función de mis matanzas, querido. Porque si hay una provincia a la que yo le agradezco de por vida, por su cariño y respeto, por mi agrupación, es mi bella matanzas. Les mando mucha fuerza y que pronto se acabe este mal eterno que nos ha caído a todo el pueblo cubano. Y hay otro que termina hasta la victoria siempre, ¿no? ¿Cómo es que termina? Vamos por más. Vamos pa'lante. Vamos por más. Que ese es el mismo eslogan que usa la dictadura, que usa Canel, que usan todo. ¿Qué dice aquí? Dice, quiero darle mis gracias a todos los colegas y hermanos del género que ayer se dieron cita. Eso me demuestra que el respeto y la unión... Música, maestro, por favor, de respeto y unión. Música, maestro, por favor, de respeto y unión. Música, maestro, por favor, de respeto y unión. Aquí tienen a un amigo incondicional para lo que sea, el Tiger. Payaso por ley, Alexander Duval, O'Neil Bebecito. ¿El novio de Erick fue? Aleco, vamos por más, dice. Ah, qué bonito. Vamos por más es lo mismo que él dice, mira. Canel, es lo mismo que dice en esto, mamarracho, la Juta C. Es lo mismo que decía Fidel Castro. Vamos por más. Bueno, será que lo tiene muy adentro, Panchi, ¿verdad? Debe ser que lo tiene muy arraigado dentro, 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 dentro.